Y bueno, nunca falta quien busca sacar ventaja de la ayuda entregada por el gobierno a quienes más lo necesitan. La Secretaría del Bienestar dio a conocer que realiza un proceso de verificación del censo de beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, ya que hay quienes se han inscrito sin tener alguna invalidez que amerite ser parte de este apoyo. Estamos haciendo un proceso de verificación a un número de personas, 385 mil para ser exactos, que fueron censados en la etapa del censo de bienestar y que hemos estado yendo a visitar a sus domicilios para levantar la verificación de la discapacidad permanente. Ya que hay personas que se anotaron en el censo, pero que no necesariamente tienen una discapacidad y que ese ha sido como el punto neurálgico de algunos problemas que hemos tenido en la pensión.